No estamos en nada de acuerdo con estas medidas por su forma, por su contenido y fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con la decisión de perjudicar y de llevar a la extrema pobreza a todos los trabajadores argentinos. Por eso mañana vamos a hacer una convocatoria a las 12 horas frente al Juzgado Federal de Viedma. A esta intención precisamente de instalar nuevamente el coloniaje en nuestro país, la entrega total y absoluta de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores populares que han sido conquistados a través de muchísimos años de lucha, de muchísimo trabajo de organización y de unidad del movimiento obrero, de los sectores trabajadores, de los sectores estudiantes, de los sectores agrarios, de todo lo que componemos la sociedad en este país. La derogación de la ley 2011 lo que hace es precisamente abrir las puertas de par en par para la extranjerización de este país, para la entrega de las tierras, los a las grandes inmobiliarias para que vengan precisamente a explotar y asumir en la miseria a todo nuestro pueblo. Dichas medidas que intentan alterar, en este caso, la libertad y la democracia sindical, intentan modificar también el derecho de huelga, lo hacen vía DNU. Obviamente que se está alterando, violando la Constitución Nacional en el artículo 29, porque obviamente lo primero que no se hace es respetar el sistema republicano de gobierno y muchísimo menos las instituciones. Y por otro lado, los legisladores, sean diputados nacionales o senadores, que voten este tipo de iniciativas donde se le transfiera la suma de todo el poder público al presidente de la nación, son partibles de los delitos consignados en el Código Penal como infame estrategia de la patria. Por supuesto, tenemos un juzgado federal acompañando la presentación de este amparo del DNU. También lo hicimos a nivel nacional como sindicato y como central de trabajadores y se acabó de definir el paro general de actividades por 24 horas para el día de mañana en los actividades públicos en este caso provinciales y por supuesto ya estaban los invocatorios internacionales y nos planteamos en esto. Ningún compañero en la calle, cualquier organismo que despida será un organismo que sea ocupado por nuestro sindicato. No vamos a permitir ningún despido, ninguna baja salarial, por eso es que exigimos que haya un anuncio de algún tipo de aumento y podamos negociar eso en la mesa de la discusión pública. No. No.